Quítalas el hombre. Escuchen, necesidad, las mujeres, no solamente mi esposa, todas las mujeres, todas las mujeres tienen necesidades diferentes a las que tenemos nosotros. Y hoy vamos a hablar de tres grandes necesidades que ellas tienen y tres grandes necesidades que los hombres tenemos, que no se parecen en nada. Amén. Yo les decía a Dios, bueno, qué bueno, la unción de los amigos, yo les decía a su lado es lo que es interesante, porque los hermanos están derechitos, están paraditos, yo creo que, oye Dios, como estoy hablando ya, me imagino, esa es la unción de los años que tienen esa gente, verán. No, mire Dios, claro que sí. Estarán porque van a estar como Abraham, van a partir de esta tierra lleno de días y en buena vejez. Amén. No verán ninguna enfermedad, ¿verdad? Aún en la vejez estarán vigorosos y verdes, serán viejos verdes. Amén. Salvo 92.14 sobre ellos. ¡Aleluya! Viejos ecológicos que no contaminan el ambiente, sino que lo bendicen. Es una honra, ¿verdad? Para nosotros nuestras canas, gloria al Señor, qué hermoso, ¿verdad? Cuando llegamos a esta edad Dios nos va dando más sabiduría y más sabiduría para compartir con los nuevos matrimonios, con todos, y aquí estamos. Bueno, vamos a continuar para aprovechar el tiempo. Tres necesidades que tienen las mujeres. La necesidad de cariño, de ser escuchada y de seguridad. Escuchen, las mujeres Dios las ha creado, y lo vamos a hacer lo más pronto posible, ya usted tendrá la oportunidad de ver los videos ya un poco más detallados. Las grandes necesidades que las mujeres tienen es la ansiedad de cariño, del romanticismo de su esposo. ¿Están de acuerdo con eso, mujeres, sí o no? Un hombre romántico es lo más hermoso para una mujer, un hombre cariñoso, un hombre que se acuerda siempre de ella. La Biblia dice, el hombre casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. La mujer necesita ese hombre amable, ese hombre cariñoso, verlo todos los días. Es una necesidad que tienen ellas, no nosotros, no la tenemos tan fuerte ni tan marcada como la tienen ellas. ¿Están de acuerdo, mujeres, sí o no? Sí. ¿Cuándo quieren cariño? Todos los días. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Es un grito desesperado, muchachos. Vamos a ver, ¿cuándo le vamos a dar cariño a nuestras esposas, hombres? Todos los días. Es una necesidad que tienen ellas, tenemos que hacerlo, revisen si usted es cariñoso con su esposa. Si no es cariñoso, por ahí hay una grieta para el matrimonio, porque Dios puso esa necesidad en ella. ¿Ok? La segunda necesidad debe ser escuchada. Las mujeres necesitan ser escuchadas, porque regularmente están en la casa, por tendencia. Hay unas que salen a trabajar, pero por tendencia están en la casa y conocen todas las grandes necesidades que hay en el hogar y quieren transmitírsela al hombre. Y a veces el hombre llega cansado y no quiere escuchar a su esposa. Necesitamos escucharla siempre. ¿Sí o no, mujeres? Amén. Es una necesidad de ustedes, ¿sí o no? Sí. Escuche, hombre. Hable con su esposa. Oiga, porque cuando hay problemas matrimoniales, ¿qué hace la mujer? La mujer dice al hombre, ¿quiere? Vamos a hablar. ¿Hablar de qué? ¿Va a seguir en eso? Si usted no habla con su esposa, ella nunca se va a quedar callada. Ella siempre va a hacer ese comentario a una amiga, a un vecino, al pastor, a quien sea, pero ella siempre va a comentar cualquier problema que tenga. Si el hombre no la escucha, porque el hombre es lo primero que dice, de mi intimidad no le hables a nadie. Y ella dice lo contrario, busquemos ayuda en el pastor, en tu hermano, en tu primo, en tu mamá, en un amigo. Y él no quiere buscar ayuda. El hombre busca ayuda cuando la mujer dice, ya no se puede tomar, me voy. Esto no se arregla. Pero el hombre es el que regularmente no quiere ventilar su problema. ¿Ok? Voy a ir rápido porque tenemos la otra parte importante ahora. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Mujeres sí o no? Sí. Hombre, ¿cuándo vamos a escuchar a nuestras esposas? Nos estamos comprometiendo, necesitamos oír a nuestras esposas. ¿Ok? La tercera necesidad es la necesidad de seguridad. Nuestras esposas necesitan sentirse seguras. El hombre le brinda seguridad, como decía Zulay. La necesidad, la seguridad se basa en el hombre proveer y proteger el hogar. El hombre es el que protege desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo dice también Efesios 5.29. Nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Es el hombre el que debe sustentar y cuidar a su esposa. Amén. Labra su jardín, cuida su jardín. Es una responsabilidad del hombre. Por eso, el hombre es el que brinda seguridad y la mujer necesita sentirse segura en su hogar. ¿Sí o no, mujeres? Sí. Más duro, por favor. ¿Sí o no? Sí. Hombre, ¿cuándo le vamos a brindar seguridad a nuestras esposas? Todo lo que le diga. Vea, son tres necesidades. Ya ya me dieron duro. Sí. Un grito desesperado. Ahora nosotros, los hombres, también tenemos tres necesidades que no se parecen a las de las mujeres. Y ellas deben cumplirlas también para con nosotros. Necesitamos eso y lo vamos a revisar también. Vamos a ver nuestras necesidades. ¿Qué pasó? Retrocego. Acá, pásate dos. ¿Se perdió? Bueno, no importa, yo la brindio, no hay problema. ¿La del hombre no aparece? Se la comió el sistema. Es un grito, es un grito, un chulo que lo persigue siempre en el equipo. Yo la digo, no hay problema. Las tres grandes necesidades que tenemos los hombres son mujeres. Si usted la cumple, vamos a estar contentos. Igual que si nosotros los hombres le cumplimos esta necesidad a las mujeres, la protegemos, le escuchamos y le brindamos seguridad. Ellas van a estar felices, esto es secreto. Para que pare de sufrir, como decíamos. Ahora vienen nuestras necesidades. La primera es la necesidad de sentirnos respetados en la casa. ¿Se acuerdan con eso, hermano? Que en la casa no respete la esposa. Es una necesidad que tenemos nosotros sentirnos respetados. Porque la persona más importante para el hombre es su esposa. Más significante. Y si la esposa descalifica al hombre, imagínese cómo se siente uno. Que la esposa empieza a decirle cosas a uno desagradables y a maltratarlo y a vejarlo. ¿Uno se siente mal? Porque es una persona significante para nosotros. O sea, la necesidad del respeto para el hombre es importante. ¿Hombre, sí o no? Sí. Maduro, por favor, sí o no. Sí. Mujeres, ¿cuándo van a respetar a sus maridos? Todos los días. Maduro, por favor, ¿cuándo? Todos los días. Necesitamos. El respeto es darle el lugar al hombre que se merece. El lugar que Dios le dio al hombre. El hombre tiene que respetarlo. ¿Ok? Y el hombre, por supuesto, como vimos al principio, sea respetable. La segunda necesidad de nosotros, los hombres, son la necesidad de sentir el apoyo de nuestras esposas. Hay un problema serio en el hogar. Hay mujeres que le ponen a sacarle al hombre. El hombre no puede hacer nada si el hombre no se lo prueba. Llega el espíritu de Jezabel a veces a la casa. Que el hombre, oye, todo tiene que... La mujer, no te permito esto. La mujer, mira, mamita, ¿puedo hacer esto? No. Aquello sí. Y el hombre llega un momento que se siente mal, porque imagínate, no hace nada sin que la mujer lo... Y la mujer ha sido diseñada por Dios para apoyar al marido. El marido es el director, es la cabeza. La mujer es el cuerpo. ¿Y el cuello a quién es el que pertenece? El cuerpo, la cabeza. ¿Quién es el que corresponde al cuello? ¿Al hombre o a la mujer? ¿A quién? ¿A quién? Bueno, hasta el momento es una zona en reclamación. ¿Sabes? Porque está ahí todo luchando por el cuello. Pero el hombre es la cabeza. La que dirige. El que dirige es el hombre. En el hogar. Así lo estableció el Señor. ¿Ok? Así que creo que es una gran importancia... Es importante que la mujer entienda que desde eso... Estaba poniéndole sacarle al hombre, no apoyándolo siempre. El hombre no puede hacer nada porque la mujer no se lo aprobó. Y si el hombre hace algo, la mujer se coimatiza, le forma lío. ¿Quién es sometido al hombre? Eso no debería ser, no es un principio bíblico. Eso está ya bien escrito porque hay otras cosas que explicar. Lo que es el principio de dirección. ¿Quién toma la dirección en la casa? ¿Cómo se toma la dirección en la casa? Por decirle algo. ¿Quién debe tomar la dirección en la casa? ¿La mujer o el hombre? ¿El hombre? Yo quiero decirle a quién debe tomar la... En mi casa, por ejemplo, iba a tomar mi esposa. En la mía. Yo... La vida dice, vosotros, marido, viví con ella sabiamente. Entonces, yo he tratado de ser lo más sabio posible. Y como yo soy el rey de la casa, le digo a mi esposa, bueno, aquí en adelante, usted va a tomar la dirección. Cuando use más la dirección, yo la expropio. Toma la dirección. Y ella toma la dirección. Esta conferencia, usted quiere, este... Para que se diera, los hermanos llaman a mi esposa. A mí no me llaman. Y andan con mi esposa. Y mi esposa cuadra y así, ¿vale? Me notifica a mí. Ah, bueno, dale para adelante. Pero yo le he dicho eso. Hay hombres que pelean con su esposa por todo. Si la mujer quiere cambiar los muebles, pelean con la esposa. Si quiere al creador, no peleen por nada, hombre. Sea sabio, ¿ok? Dele la autorización para que ella tome la dirección. No la dirección, las decisiones en la casa. Yo le digo eso a mi esposa. Tú toma todas las decisiones. Solamente las decisiones que sean de envergadura, me las consulta a mí. No puedo estar viendo por todo con ella. Si son de envergadura, me las consulta. No tome decisiones de envergadura sin mi consentimiento. La demás, trivial, es tomarlas todas. Hoy de la casa. Exacto. Hoy de la casa, mudando de ciudad, cambiando de este... De repente estamos estudiando, queremos cambiar. Son decisiones de envergadura. Tenemos que consultarlo. Si en algún momento, ¿verdad? Hay una decisión de envergadura y diferimos. Ella me lo notifica. Diferimos. Entonces, en ese caso, como cristianos que somos, vamos a consultarle al Señor, primeramente. Señor, ¿qué debemos hacer aquí? A veces el Señor nos responde. O nosotros estamos impersonando nuestra decisión, tanto ella como yo. Cuando venimos de la mesa de negociación con el Señor, nos reunimos. Y como estamos difiriendo, yo le digo a Zulay, Zulay, lo siento mucho. Como tiene una postura, yo tengo otra, pero la decisión la tomo yo como líder que soy. Y ella, yo le he enseñado a respetarme todas mis decisiones. Porque como ella sabe que yo estoy peleando por decisiones, cuando yo tomo una, ella me la respeta. Y aún tomando esa decisión, y me equivoco, está enseñada a respetarme esa decisión. El hombre debe ser salvo en la casa. Yo no pido con ella. Zulay, tranquila. O sea, toma, yo el día que me toque tomar una decisión, ella me la respeta. Así es sencillo. Porque delante de Dios es mi derecho, me asiste mi derecho. Así es sencillo. Él no está peleando por tonterías o por todo. Hay que ser sabio, muchachos, para eso. Pero trate de siempre que se vaya a tomar una decisión, sea de mutuo acuerdo con su esposa. Lleve ese punto de que sea de mutuo acuerdo. Pero si usted quiere tomar una decisión y no sabe si su mujer va a tomar, va a decir que sí o que no. Usted lo primero que tiene que hacer, como es sabio, trate de venderle la idea primero a ella. Y ya tú sabes que está acá. Y se echa el cuento completito por ahí y la entusiasma. Primero llegue por ahí tratando de convencerla. Después dice, yo creo que lo mejor sería esto. Y por eso lleva para que la mujer no se le sienta que también es parte de la decisión que está tomando. Pero yo creo que es importante que el hombre sea sabio. Más explicación acerca de eso están allá. Ok. Entonces, el hombre es director, la mujer debe apoyarlo. Por favor. ¿Están de acuerdo con eso, hombre? ¿Sí o no? Sí. El apoyo es muy importante de nuestras esposas. Mujeres, ¿cuándo van a apoyar a nuestros maridos? Todos los días. El apoyo es importante para nosotros. Es una necesidad que tenemos. ¿Sí, hombre? ¿Sí o no? Sí. Una necesidad que tenemos. Y la tercera necesidad. Recuerden que son necesidades de los hombres, no son de las mujeres. Como fueron las primeras de las mujeres, ahora son las tres de los hombres. La tercera necesidad de las mujeres, de los hombres, pero ¿la digo o no? Es la última. Bueno, la última, la otra necesidad que tenemos nosotros, muy fuerte, más marcada que la esposa, es en el área sexual. El hombre, oye hermano, hablan lenguas casi. Casi hablo el lenguas del hermano. Y un poquito más, un aplauso al señor. Dios mío. Es una gran necesidad que tenemos nosotros. Es un punto, por eso es un tema que se va a hablar, no se va a desarrollar, no se va a desarrollar, pero es una necesidad grande que tenemos los hombres en el área sexual, y muchas de las mujeres piensan que somos maniáticos sexuales. Ella no entiende, ¿verdad? Ella quiere decir, sí, ¿por qué ella no entiende? Porque un hombre la ha maltratado todo el día, y en la noche negateando como si no hubiese hecho nada. ¿Y qué hice? Y yo, ¡ah! ¡No me cagé! ¿Qué hice? Ella no entiende eso. ¿Ven? Todo el día maltratando a la mujer, y en la noche como que sí, pero yo no he hecho nada. Y, ¡ah! ¡No me cagé! Es bueno. ¿Ven? El hombre, como dice Sula, y pasa lo que pase, él anda siempre en su necesidad. Por eso es, mire, un puntito que le quiero dar. El hombre, este, su estímulo sexual es acerca, comienza por la vista y por lo que toca. Un hombre se estimula cuando toca a su esposa o cuando la ve preparadita. Se estimula, la mujer no funciona así. La mueve el hombre con los interiores rotos, y aquí a barrigotas así, no se va a estimular. No, lo que dice, señor, pasa de mí esta copa. ¿Eh? No, hasta que se cuesteó. Dios mío. ¿Ah? Oye, él me llegó a estar sin bañarse, sin nada de querer, ¡ah, no! Y hay unos que suenan evangélicos que, bueno, son muy evangélicos, usan hasta la Biblia. La Biblia dice, y en el nombre de sus que van a la pantaleta ya. Oye, él, por favor, tampoco así. No usan la Biblia para eso. El hombre necesita depositar porque la mujer no funciona así. La mujer, ¿eh? Le voy a explicar, hombre, cómo funciona la mujer para una intimidad sexual. La mujer funciona a través de lo que oye. Un hombre que le diga cosas bonitas, un hombre que le está preparando, le está estimulando con todas las cosas. Ella se puede estimular escuchando a su marido. No es porque ustedes salgan de interiores con frenar su bicicleta en la casa para que digan eso, por favor. Nada que ver. Así que, por favor, ¿están de acuerdo con eso, hombre? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuándo quieren sexo? Todo el día. Ya, vaya. ¿Están de acuerdo con eso, hombre, sí o no? Sí. ¿Mujeres, cuándo le van a dar sexo a su marido? Todos los días. ¿Qué pasó? Porque estamos hablando, veníamos bien. Vuelvo a preguntar, ¿están de acuerdo con eso, hombre, sí o no? Sí. ¿Por qué eres? ¿Cuándo le van a dar sexo a su marido? Todos los días. ¡Cacho! Dios mío, ¿qué es eso? Cuando se pueda, dice su ladrillo. El cajero está fuera de servicio. El cajero está fuera de servicio. No ha depositado, pero ese cajero fuera de servicio. No hay saldo disponible. Claro, porque el hombre tiene que depositar, correcto. Todo el día lo tiene que depositar ahí en la esposa para que esté disponible. Y en la noche viene y pasa su tarjeta, habrá 24. ¿Qué pasa? Que el cajero diga más bien, venga que hay crédito. No es así, diría ese cajero más cercano. Dígame si le dice, señores, le han clonado su tarjeta. ¿Qué es eso? Señores, por favor, deposite y evite ese problema. Voy a estar explicado en este video para que ustedes todos los días deposite. Bueno, pero es un tema que no hay para ahorita. Ok, necesidad del hombre. Así que bueno, Suray, está echando carro, vente.